Yo le he enseñado a mi hermano todo lo que sabe A desmarcarse, a buscar el paseo hueco, a tirar la puerta Menos mal que no me hizo ni caso La verdad es que tengo muchas cosas que aprender de mi hermano Eso sí, nosotros cuando terminamos, gane quien gane, nos vamos a tomar una mau todos juntos